Hola amigos de YouTube, soy Mr. Amigoteca, otra vez aquí manejando hacia el trabajo. Les hacía este video para informarles de algunas cositas. Esta semana solo les traje dos videos, normalmente les traigo tres. Aquí está el tercero. Normalmente el número uno que les traje esta semana fueron las noticias de junio del mes pasado. Si no lo han visto, vayan aquí en la descripción abajo de este video, va a estar el link para ese video. Número dos, les traje un video de un juego para el iPad. Si tienen un iPad o pensando en comprar un iPad, es un gran juego para comprar. El precio es muy razonable, está muy muy bueno. Todavía les voy a traer otro video hablando un poco más de ese juego. Espérenlo porque va a haber una actualización, me acaban de avisar los creadores del juego. Entonces voy a hablar un poco más sobre eso. Como saben siempre, no volteo mucho a ver la cámara en estos videos porque voy en camino al trabajo. Entonces, por eso no queremos distraernos del camino. El audífono que ven que se ha puesto, lo estoy ocupando como para lo que es el micrófono. Porque no queremos que el audio se escuche mal. Les quería informar un par de cosas. Número uno, una confusión en mi video de las noticias. Alguien puso un comentario en el video que estaba hablando mal de los españoles. Hizo un mal comentario. Mucha gente se ofendió. Entonces, puse un comment yo donde yo decía que estaban tratando de borrar el comment. Pero la gente malentendió que yo dije algo mal o que yo quiero borrar el video y no fue nada de eso. Sino que alguien puso un comment que no me gustó, no fue apropiado para la página. Como les dije en mi comment, yo esta página la he hecho para hablar de tecnología. Y claro, a veces hablo de otros temas como deportes o hablo de otras cosas que no tienen que ver con tecnología. Pero es todo para cambiar un poco el ritmo de la página. No me gusta seguir la misma cosa. Me gusta siempre estar cambiándole. A veces hablo de deportes. He hablado de otros temas también. Noticias. Hablo de muchas otras cosas que no sean relacionadas con lo que es tecnología. Pero claro, no quiero que nadie se esté ofendiendo en mis comments si no los voy a borrar. No quiero que este canal sea limpio. Me explico. Si ustedes tienen una opinión. Si ustedes quieren decir Mac es mejor que Windows. Esa no es una mala opinión. Esa es su opinión. Y sus comments son muy bien recibidos. Queremos escuchar el grito de la comunidad. Lo que tiene que decir la gente. Lo que de verdad quiere decir. Pero no sin ofender a nadie. Eso es lo que quiero llegar a decir. Otra cosa. Si me siguen por Twitter, por Facebook. Y si no me siguen. Síganme porque siempre les estoy informando de lo más actual que estoy haciendo. Entonces regresando al tema. Si me siguen por Twitter. Dije que estaba grabando dos videos para un review. Grabé el primero que fue ese que les estoy mencionando del iPad. Y ya está ahí. Si lo quieren ir a ver. Está muy bueno el video. Pero estaba en el proceso de grabar un review. Quiero empezar a grabar juegos. A Red Redemption. Que he estado jugando y me gusta mucho. Quiero también hacer el de la FIFA. Del mundial. El juego del mundial para PlayStation Wii. Y para Xbox. Y compré un convertidor. Que era para pasar las imágenes desde mi PlayStation. Hacia mi computadora. Y la calidad está malísima. Malísima. Para el otro video que haga así similar. Les voy a enseñar un corto pedazo de lo que pude grabar. Y no me gustó la calidad. Entonces estoy ahorita todavía en la búsqueda para un buen convertidor. Si ustedes saben afuera de un buen convertidor. Para pasar imágenes de sus consolas de juego. A la PC o Mac. Avísenme por favor. Porque no quiero hacer reviews donde la imagen se vea mal. Me explico porque de nada sirve. Yo quiero hacer reviews para que ustedes piensen en comprar el juego. Y ven una mala calidad de video. No se le va a dar ganas de comprar ese juego. Porque no está en buena calidad. No sabe usted en realidad. Que tan buenas están las gráficas. Que es lo importante de hoy en día. Entonces eso es lo que les quería decir. Y que me den otro ratito. Estoy que quiero que quiero que quiero comprar un convertidor. Para poder empezar a hacer reviews de juegos. Porque yo sé que mucha gente me los ha pedido. Y los quiero hacer. Pero no les quiero traer tampoco malos videos. Entonces eso es eso. Entonces acuérdense siempre. Como les dije. Seguirme por Facebook y Twitter. Muy fácil. Mr. Amigo Tech. Ya tengo más de 200 amigos en Facebook. Y a todos mis amigos ahí. Muchas gracias por seguirme. Les estoy actualizando siempre lo que ando haciendo. Y si voy a empezar a grabar. Si ya voy a subir un video. O también tienen alguna pregunta. Háganlo por ahí. Porque es muy difícil contestarles por YouTube. Mucha gente me manda mensajes por YouTube. Y casi nunca les contesto. Es muy difícil para mí. Porque nunca me subo a la computadora normalmente. Entrando en el teléfono. En mi iPhone. Entonces se me hace extremadamente fácil. Les digo extremadamente fácil. Porque quiero que me. Si me puedo explicar. Que se me hace mucho más fácil. Comunicarme con ustedes. La mayoría de gente que tengo en Facebook. Les puede decir. Les contesto. No inmediatamente. Porque ando haciendo cosas a través del día. Pero solo pueda. Les empiezo a contestar por Facebook. Toda mi gente de Facebook. Les contesto. Toda mi gente de Twitter. Les contesto. Entonces si de verdad tienen una pregunta. Síganme por Facebook o Twitter. Número ya de último. Compré el case original de Apple. Lo encontré en la tienda de ellos. Este es el case para el iPhone 4. Que mucha gente dicen que ayuda también con la recepción. Y así ayuda. Ya lo compré. Ya lo anduve usando un ratito. Voy a hacer ahí un video sobre este case. Esta fonda. Estuche. Bueno. No es mucho. Protección. Pero sí. Les voy a mostrar un poquito más de esto. Apple también anunció. Mandó una carta a la página. Les voy a poner un link aquí abajo. Pero más adelante voy a hablar de ello. Donde explican los problemas de sus antenas. Del iPhone 4. Que ahí explican todo. En resumido. Lo que están diciendo ellos. Es que ellos tienen un mal cálculo. Que no calcula bien el iPhone. Las barritas de señal. Pero que van a arreglar esto ahorita. Con el nuevo software. Que va a salir un nuevo update. Para el iPhone 4. También eso les va a ayudar. Para el iPhone 3GS. Y el iPhone 3G. Entonces va a solucionar los problemas. Para esos tres teléfonos. Entonces. Eso es lo que ellos están diciendo. Que el teléfono no tiene ningún problema. Que no se preocupe la gente. Que ya con ese software. Se va a arreglar el problema. Entonces si quieren ir a leerla. Claro. La carta está en inglés. Porque es hecha por Apple. La van a poder encontrar. Abajo en la descripción. Y ya solamente. Ya casi estoy a 30 personas. Para llegar a mis mil. Estoy ahorita pensando. Y trabajando aquí el cerebro. Para ver. Que les puedo regalar. Como un giveaway. Si tienen alguna sugerencia. Aquí abajo. Por favor. En los comments. No duden en decir. Mucha gente da buenas ideas. Otra gente me hace que me rija. De las cosas que ponen. Pero me encanta leer sus comments. Sus comments siempre los leo. No crean que no los estoy leyendo. Yo sé que a veces me hacen preguntas en comments. Pero como les digo. Me cuesta mucho contestarles. Los comments los leo. Pero me cuesta contestarles. Si de verdad necesitan una respuesta. Vayan a mi Facebook. Y Twitter. Y a. Muchas. Muchas gracias. Por todo el apoyo. Otra vez. Se despide aquí. Mister Amigo. Esté casi llegando aquí. A mi trabajo. Y a. Bueno. Solamente eso. Bueno amigos de YouTube. Se cuidan. Y. Adiós. Mister Amigo Tech. Si no lo sabías. Ya lo sabes.